¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles ya prácticamente a mitad de semana, miércoles 24 de septiembre, y tenemos mucha información en este corte informativo de Sí Televisión. Soy Lucero Guerrero y les presento las noticias más relevantes de Querétaro. Hasta el momento. El reto de Querétaro es crecer más rápido en la educación superior, aseguró el gobernador José Calzada Rovirosa durante la firma del Convenio de Colaboración entre Gobierno del Estado y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Los docentes en Querétaro han asumido el reto de la calidad en la educación, de la mejora continua, del compromiso por nuestros niños. Lo que hace un par de años parecía un reto, hoy es una gran oportunidad. El municipio de Querétaro comenzó a revisar los valet parking. Deberán contar con seguro por daños o pérdidas y además no podrán estacionar los vehículos en la vía pública, aseguró el director de inspección, Fernando Goyeneche, quien indicó que quien incumpla con estas disposiciones podría pagar una multa de hasta 2.000 salarios mínimos. Por supuesto que es prioridad, ¿por qué? Porque hay un reclamo de la sociedad, tenemos persistencias en cuestión de quejas ciudadanas. Querétaro es de los estados que mejores resultados obtuvo en la aplicación del examen del servicio profesional docente. Sin embargo, le faltan maestros por la alta migración que registra, aseguró la consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, María Margarita Zorrilla Fierro. Ya salió la convocatoria extraordinaria para hacer un concurso extraordinario y poder contar con los maestros que se requieren, porque son previsiones, o sea, la gente se va a empezar a jubilar y entonces se necesitan maestros. En esta administración se han presentado cinco denuncias contra profesores por abusos deshonestos, reconoció el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, Jaime Escobedo, quien indicó que en el caso de las instituciones privadas no tienen injerencia sobre este tipo de situaciones. La administración escolar, la selección del personal en las instituciones privadas es de la institución, es decir, tiene su mecanismo de selección. Hay quienes tienen un consejo de selección, hay que tienen un gerente, un director, un coordinador, un consejo, en fin, esto es propio de cualquier empresa, cualquier institución privada. El seguro de autos por daños a terceros para transitar por carretera federal es necesario, esto obliga a la cobertura social en caso de un accidente, indicó el presidente de la CEMIC, Alejandro Cabrera, quien además destacó que es una buena ley. Sin embargo, dijo, hace falta información y que este se aplique progresivamente, debido a que la gente desconoce montos y procesos de contratación, sobre todo porque, indicó, cuentan con cerca de 1.500 camiones y maquinaria que transitan por estas carreteras. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en conjunto con el Museo de Arte y la Secretaría de la Juventud, lanzaron la convocatoria para el quinto concurso de fotografía en Marcando la Obra. Al respecto, Alejandra Vega, presidenta de Jóvenes CEMIC, detalló que el objetivo es incentivar la creación fotográfica en los jóvenes queretanos, así como dar a conocer el desarrollo y la fundación de la industria de la construcción. La tasa de desempleo en Querétaro en agosto se ubicó en 6.32%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sin embargo, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marcelo López Sánchez, indicó que esta tasa es un estimado y que la tasa oficial de desempleo se presenta trimestralmente. Asimismo, señaló que la entidad no tiene focos rojos, ya que se están generando nuevos empleos formales. Querétaro ha crecido de manera significativa en los últimos años. Hemos generado más de 125.000 empleos formales, un crecimiento del 41.1%, un promedio del 8% en un país que crece al 2%. Hasta aquí la información. Muchas gracias por su atención. Lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales de Facebook y Twitter y, por supuesto, que está al pendiente de los otros cortes informativos en esta plataforma de Citelevisión y de amquerétaro.com. Me despido, cuídese mucho y hasta la próxima.